Bueno, muchísimas gracias a la pizzería Il Vichino por esta súper pedazo de pizza, aquí hay una, y acá otra más, tremendo. Muchas gracias amigos por el regalo, esto es un súper detallazo, espero que les vaya súper bien en el emprendimiento y no sé, cualquier día de estos les caigo por allá a conocerlos y a degustar sus ricas pizzas. Gracias por todo.